¡Emergencia! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Un rescate? ¿Un rescate? No, es mucho, mucho peor que eso. La jefatura de policía me ordenó que me tome un día libre. ¿Por qué nadie se impresiona? Deberían estar horrorizados. ¿Pero que un día libre no es divertido? No, por supuesto que no. No habrá nadie que supervise las reglas de la ciudad sin mí. Yo, yo podría hacerlo por ti. Ese es mi sueño más deseado, ser un oficial de policía, desde que lo mencionaste ahora. Pero no has tenido ningún entrenamiento. ¿Y quién entregará el correo? Yo lo haré. Pueden llamarme el Hang Zoom Express. Pero, pero, ¿y si hay una emergencia? No te preocupes por nada. Ricky y yo estaremos a la espera. El motor siempre está encendido. Bueno, entonces yo supongo que me tomaré un día libre. ¿Oficial Hopla? ¿Qué? Oh, oh, sí, sí, soy yo. Por la presente le entrego mis deberes. Solo recuerde servir y proteger Wilford y hacer cumplir los mil códigos del libro de reglas. Okidoki. Y bloquear el parque de aventura. Hay construcción el día de hoy. Considéralo un bloqueado. Adiós. Adiós. Hasta luego, oficial. Voyage. Oficial Hopla. Listo para el servicio. Y el Hang Zoom Express entregará todo tan rápido que ni siquiera me verá. Nuestros padres van a hacerlo bien. No, lo harán increíble. Creo que me equivoqué de camino. Yo también. Tal vez deberíamos seguirlos. Quizá necesiten ayuda. Oh, una resbaladiza mancha de aceite. Veamos cuál es el código para eso. Oye, Luke, ¿que tu padre hace el trabajo del oficial Bunker? Sí. Es como un oficial de policía de verdad. Ah, código 71. El aceite puede engrasar una rueda que rechina. Mmm, qué buen consejo. Okidoki, amigos. Soy un oficial de la ley. Aceleren, deslícense y tengan un día feliz. Nací para ser policía. Es casi como un oficial de policía de verdad. Selfies, podemos ayudarlos. Solo un poco. Gancho al rescate. ¡Oh! ¡Scoot box! ¡Ahora! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Papá! Hola, papá. ¿Cómo va la entrega del correo? No sabía que esto era tan divertido y soy tan bueno haciéndolo. ¿Lo ves? Sabía que harían un gran trabajo. Y muy rápido. Tal vez demasiado rápido. Confundé los paquetes. Y mi padre está confundiendo todos los códigos policiales. Estarían tristes. Estarían tristes si lo supieran. Se están esforzando mucho. Pero mejor harán. ¿Verdad? Después de un rato. Bien. Ya te escuché. Soy consciente de que hay una sirena. ¿Bien? Eso. Bien. Sirena mala. Mala, mala. Escucha a tu leño. Después de un largo rato. Tal vez podamos ayudarlos sin que lo sepan. Ayudarles en secreto sin que lo sepan. ¡Por supuesto! ¿Qué podría salir mal? Amigos, a rodar. ¡Sí! ¡Claro! Eso es, cajas. Quédense quietas. Muy quietas. ¡Guau! ¡Qué desastre! ¿Qué sucedió? Intenté mostrarle a tu padre cómo organizar el correo. Pero empezó a entregar antes de que pudiera terminar. Así que todo está en un lugar equivocado. Bueno, la mayoría. ¡No! ¿Por qué a mí? No te preocupes, Bleep. Nos encargamos de que todo llegue a su lugar. Ayudaremos a clasificarnos. Y mi padre puede recogerlos y entregarlos. ¡Gracias, amigos! ¡Guau! Esto es demasiado fácil. ¡Ah! 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 ¡De acuerdo, amigos! ¡Solo sigan el señalamiento! ¡Gancho el riscate! ¡Ah! Hacer cosas en secreto es aún más difícil que solo hacer cosas. Sigan así, chicos. Casi terminamos. Ricky. Sí, estoy esperando un paquete muy importante de nuevas herramientas. Pero tu padre está haciendo Zoom tan rápido que no puedo alcanzarlo. No se preocupe, señor Rombler. Estoy seguro de que se lo entregarán pronto. Ay, gracias, Ricky. No podemos arreglar el parachoques juvenil en el parque de diversiones sin esa herramienta. ¿Está descompuesto? Por eso el oficial Bunker pidió que bloquearan el parque de aventura. ¿El señor Hopla se acordó de hacerlo? Compruébenlo. Espero que no lo olvide. El parachoques juvenil. ¿Recuerdas cómo nos encantaba cuando éramos niños? ¿Quieres que subamos? No recuerdo que ayer nos gustaba, pero ahora ya no. Suplíquense bien, señor Squishpun. Iremos por ayuda. Oh, tenemos que encontrar esas herramientas para el señor Rombler. No lo veo en ninguna parte. Nunca me había divertido tanto. Podría entregar el correo todo el tiempo. Deberías probar el trabajo, policial. Es muy fácil. Oh, oh. Rápido, escóndete. ¿Ricky? ¿Scoutio? ¿Qué sucede? ¿Estás clasificando mi correo? Lo siento, papá. No queríamos que pensaras que tú y el señor Hopla hacían un mal trabajo. Así que en secreto hicimos su trabajo. Ah, por mí también. Pero lo tenía todo bajo control, yo solo. Rippin, los padres están en el girador que está fuera de control. Rápido, ayuda. No déjame girar. Código rojo, emergencia en el parque de aventura. Estoy en camino. Don, quiero decir, oficial Hopla, ¿bloqueaste el parque de aventura? Oh, cierto. Sí, sí, estaba a punto de hacerlo. Podemos hacerlo más tarde. Ahora tenemos que encontrar un paquete de herramientas que tienen que entregarle al señor Rombler. ¡Lo arrastraremos! ¡Cámara de Zoom, ahora! ¡Lo encontré! ¡Parece que se cayó! Tal vez iba demasiado rápido. Tal vez, pero rápido es lo que necesitamos ahora. ¿Qué dices, papá? ¿Entrega de emergencia de Hang Zoom Express? Suena como el trabajo perfecto para mí. Y tal vez, el oficial, papá, es decir, Hopla, podría despejar el camino para que el señor Zoom pueda hacer Zoom. ¡Sí! ¡Hagámoslo! Todos los demás, al parque de diversiones. Amigos motociclistas, a rodar. Apuesto a que mi madre ya lo sacó del parachoques juvenil. ¿Mamá? Intenté detenerlo, pero está fuera de control. ¡Ahí está el botón de emergencia! Revisión de velocidad. ¡Spoiler listo! ¡Vizor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Oh! Gracias. ¡Salga todo el mundo! ¡Petrocedan! ¡Despejen el camino, amigos! ¡El Headsum Express está en camino! Gracias a todos. Ahora, ¿por dónde se va a casa? ¡Lo lograremos! ¡No estamos mareados! Ahora tenemos que arreglar esto. Eso debería bastar. ¡Adelante! Bueno, adelante. Dale una vuelta. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! Bueno, lo intenté, pero tal vez me limite a hacer una moto de rescate de ahora en adelante. Y yo echo de menos mi correo. Quiero decir, ¿quién puede recordar todas esas reglas? ¡No! ¡Yo puedo! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Oficial Bunker! ¡Te extrañé! ¡No te vuelvas a ir nunca, 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 jamás! ¡Ja! Parece que fue un día tranquilo mientras estrugué fuera. Tal vez debería tomarme toda la semana libre. ¡No! ¿Pero qué pasó? ¡Woohoo! 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 ¡Iré por él! ¡Déjenselo, Alu! ¡Hey! ¡Hola, Buster! ¿Qué estás haciendo? No puedo encontrar mi balón. Lo parté demasiado lejos. ¡Oh, qué mal! Deberías tener cuidado con tu balón, como yo. Aquí está mi balón. Iré ahora por el tuyo. ¡Sí! ¡Loop contra el árbol! ¡Loop gana otra vez! ¡Mi balón! ¡Lo salvaste! No fue nada. Alguien tenía que darle una lección a ese árbol. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muy bien, amigos motociclistas! ¡Sigamos jugando! ¡Propulsores a toda potencia! ¡Roop! ¡Roop! ¡Wow! ¡Eso fue demasiado lejos! ¿Me vieron? ¡Nadie puede detenerme! ¡Es él! ¡Loop! ¡Lo siento! ¡Ay, no me cepillé los dientes! ¡Oh, no hice mi cama y condujo en el carril de alta velocidad! ¡Ay, no fue mi culpa! ¡No! ¡No estás en problemas! ¡Aunque sí deberías cepillarte los dientes! Solo queríamos agradecerte por ayudar a Booster a recuperar su balón. ¡Sí! ¡No, era eso! ¡No fue nada! ¿Cómo que no fue nada? ¡Es mi balón favorito! ¡Y pensé que no lo vería nunca más! ¡Y él lo salvó! ¡Sí, bueno, gracias, Loop! ¡Buen trabajo! ¡Deberías darle una medalla! ¿Una medalla? ¿Por salvar un balón? ¡Mi balón favorito! ¡Él peleó con ese gran y aterrador árbol y lo salvó! ¿Qué no las reglas dicen? ¿Que las motocicletas tienen medallas por hacer cosas como esas? Bueno, algunas veces sí, pero... ¿Sí? ¡Ay, perfecto! ¿Por qué no? ¡Una medalla por ser un héroe! ¿En serio? Ah, ¿qué está sucediendo? No estoy segura que sea una medalla. Parece la tapa de una botella. Es un honor para mí darle esta medalla a uno de los más grandes héroes que este pueblo haya visto. Bueno, ah, no sé si sea el más grande, pero, ¡por supuesto que sí! ¿Cómo es eso? Vi valiente. Él también fue valiente. ¡Ay, lo siento! El más grande y el más valiente. Pues supongo que sí fui valiente. Y vi que salvó mi balón. ¡Del peligro! ¿Peligro? ¿En serio? ¿En serio? El héroe que valientemente salvó el balón de mi nieto de cierto... peligro, aparentemente. ¡Sí! ¡Sí estaba en peligro! Definitivamente estaba en peligro. ¿Qué les puedo decir? Alguien tiene que ser el héroe. Y estoy feliz de ayudar. Ah, sí. Está bien. Está bien. Lo importante es que ahora soy un héroe. No quiero que me traten diferente a como lo hacían antes. Ah, está bien. No lo haremos. Pero déjenme ir al frente. ¿Está bien? Retrocedan un poco. ¡Brum! Está bien. ¡Más lejos! ¡Bien! ¡Tal vez un poco más! Hola, amigos motociclistas. Oye, Luke. ¿Qué es eso? Oh, ¿esto? Solo es mi... medalla. Hmm. Parece la tapa de una botella. Oh, no, no. Esta es mi medalla por ser valiente. Ahora soy valiente. Está linda, supongo. Los veo luego. ¡Zoot! 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 Si no hubiera estado aquí, te hubieras caído a ese hoyo súper profundo y nadie hubiera estado aquí para rescatarte. Excepto por Ricky. Oh, es cierto. Ricky, ¿también eres una motocicleta de rescate? Ay, y sabes que sí. Siempre he sido una motocicleta de rescate. ¿En serio? ¡Hey, hey, hey! Tal vez deberíamos practicar rescatar juntos. Ah, bueno... Buena idea. ¡Oh! ¡Alguien que pueda rescatarme! ¡Oh, no! Yo te ayudaré, Escutio. No puedes salvarme. Estás fingiendo que estás atorado. Por favor, ayúdenme para que pueda fingir que salve a Escutio. Mi mamá y mi papá me enseñaron la forma correcta de rescatar una motocicleta. Debes tener cuidado. Primero, ten tu gancho de rescate listo y... Puedes hacerlo de la forma correcta, o puedes hacerlo al estilo de Loop. ¡Dije que debes tener cuidado! Propulsores, prepárense para ser lubeados. ¡Otro rescate perfecto! Gracias, Loop. No tienes que agradecerme, pero está bien si lo haces. Ricky, ¿me ayudas con esto? Voy en camino. Loop, ¿por qué no nos traes algo de tomar? ¡Ahora vengo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Hola, radio! Suenas como la mamá de Escutio. Tuvimos un pequeño accidente aquí en Villa Parabrisa. Necesitamos ayuda. ¿Villa Parabrisas? Eso suena muy peligroso para cualquiera, excepto para un héroe de verdad. Debo solucionar esto solo. Espera, mamá de Escutio. La ayuda va en camino. ¡A toda velocidad! ¡Rum! ¿A dónde se fue el gran héroe? Parece que tenía prisa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien vendrá a ayudarnos? ¡Oh! Necesitamos ayuda en Villa Parabrisa. ¡Oh, oh! Ya sé a dónde fue Loop. ¡Zoom y fuera! ¡Rum! ¡Rum! Todo está bien, amigos. Ya estoy aquí. Loop, ayuda. Venimos a pintar la antena, pero tuvimos un pequeño accidente. Sí, sí. Si se cae la pintura, vamos a hacer un gran desastre. ¡Uy! Es un gran problema. Pero soy un héroe. ¡Puedo ayudarlos! ¡Esperen, Wisbangs! ¡Están comidos! ¡Debería limpiar esto de vez en cuando! ¡Stop! ¡Lelía ser buena en esto! ¡Tengo una medalla y todo! ¡Qué bonita medalla, Loop! ¡Ahí está! ¡Y mis padres! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estamos aquí! ¡Amigos! ¡Mis propulsores están tapados! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spointer listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ayúdame, DJ! ¡A toda velocidad! ¡Está demasiado pesado! ¡Oh, no! ¡La pintura! ¡Scootbox, vamos! ¡No puedo sostenerlo por más tiempo! ¡Solo necesitamos un poco más de potencia! ¡Scootbox, ayuden a Lutz! ¡Móxima potencia! ¡Déjenselo a Lutz! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, muchas gracias, amigos! Si no hubieran venido, hubiéramos tenido que limpiar pintura todo el día. ¡Oh, lo hicieron de maravilla, motocicletas de rescate! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Pero no fui yo solo. Bueno, no tanto. Creo que todos merecemos esta medalla. ¡Es la tapa de una botella! ¡Todos merecemos la tapa de la botella, juntos! ¡Amigos motociclistas! ¡Amigos motociclistas, lo hicimos! ¡Oh, parece que tiramos una lata! ¿Podrían traérmela? ¡Déjenselo a Lutz! ¡Máxima potencia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Se fue muy lejos! ¿Qué es esa cosa? Yo nunca había visto algo así antes. Apuesto a que es extraterrestre. ¡Sí! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que es extraterrestre! ¡No! ¡Es mi cápsula del tiempo! ¡Eso es aún mejor! ¡Es del futuro! ¡No! Una cápsula del tiempo es algo donde pones tus cosas y luego... La entierras para que nadie la pueda abrir por mucho tiempo. Ya había escuchado de eso. Mucho tiempo después, desentierras todas las cosas que pusiste adentro. Bunker y yo la enterramos cuando éramos unas jóvenes motocicletas. ¡Guau! ¡Eso fue hace mucho tiempo! Bueno, sí. ¡Oye! ¡Te ves igual que en la foto! Bueno, te lo... Excepto que más joven. Agradezco. ¿Qué más hay ahí, Maxwell? Mis viejos elementos confiables. Todo con una herramienta... ¡Herramienta! No funcionó. Y hay un viejo silbato. Ha estado enterrado por mucho tiempo. ¡Oye! ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! También deberíamos enterrar una cápsula del tiempo. Niños, pueden usar mi cápsula si quieren. Oye, yo también tuve la misma idea que Ricky. ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Barrú! ¡Oh! ¡Mi pelota! ¡Mmm! ¡Perfecto! Niños, ¿qué pondrán en su cápsula del tiempo? ¡Espera! ¡Quiero grabar esto! Voy a poner el trofeo que gané en un concurso de estampas. ¡Lo gané haciendo esto! ¡Joo-hoo! ¡Está bien! ¡El siguiente! ¡Voy a poner mi llave inglesa! ¡Porque me encantan las herramientas! ¡Siguiente! Voy a poner mi pelota de goma. La obtuve cuando era pequeño. Pero ahora soy muy viejo para eso. Soy prácticamente una motocicleta de rescate. Voy a poner este video adentro para poder verlo cuando crezcamos. ¡Es todo! ¡Todo está adentro! ¡Entonces, ¿dónde la enterramos? Mis padres construyeron un estacionamiento. Podemos enterrarla y... ¡Vamos! ¡Qué buena idea! ¿El pavimento la protegerá? ¡Oh! 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 ¡Perfecto! Hay que vernos después de comer para enterrarla. ¿Todo el mundo se fue? ¡Supongo que se lo dejaron a Loop! No voy a extrañar esa pelota para nada. No, ni siquiera un poco. Tuvimos muy buenos momentos. ¡Mi pelota! ¡Oh! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! ¡Cambié de opinión! ¡Pondré mi vieja bocina en lugar de ella! ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! ¡Oh! ¡Quiero decir, si no la hubiera enterrado! ¡Oh! ¡¿Hiciste qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Quién?! ¡Oh! ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ja! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Ah, recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! ¡Lup! ¡No la vemos por ningún lado! ¡No siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca! ¡Justo debajo de una gran nube! ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Y! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Yo no la vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los rumples! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento. Siempre es buen día para grabar algo. ¿Ahora? Tan pronto como terminemos de bajar nuestro equipo. El trabajo no espera para las motocicletas. Es lo que siempre he dicho. ¡Scutio! ¡La cámara de Zoom puede ayudarnos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Busquen! ¡Es una roca! ¡Un pedazo de madera! ¡Y una nube! ¡No, no! ¡Esperen! ¡La nube se movió! ¡Detente! ¡Uy! ¡Pero aquí hay otra roca! ¡Y otro pedazo de madera! ¡Ah! 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 ¿Ven algo? No. ¡Esperen! ¿Ahora qué lo pienso? Tal vez había demasiados pedazos de madera. ¡Mi pelota! ¡Ah! ¡Necesito a botadora! ¡No puedo renunciar a botadora! ¡Por favor! ¡Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta! ¡Ustedes son los mejores! ¡Faroom! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Aquí es donde la enterré! Puse este signo ahí para que no lo olvidara. Pero luego lo olvidé. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa. ¡La cápsula del tiempo! ¡Botadora! ¡De verdad te extrañé mucho! ¡Está bien! ¡Tenemos una situación! Debimos haber perforado una pipa de agua. ¡Ay, esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! ¡Está bien! ¡Pero, ¿con qué? ¡Pero, ¿con qué? ¿Votadora? Perdóname por esto. ¡Gracias, Ricky! ¡Zoom Tórmico! ¡Zoom Tórmico! ¡Zoom Tórmico! ¿Estás bien, Ricky? Es lo que Botadora hubiera querido. Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez. ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! Junto a esa área de césped y junto a estas rocas y debajo de la nube que parece una banana. ¡Loop! Hasta pronto, señor Lancelot. ¡Te extrañaré! Tuvimos muy buenos recuerdos. Saben, ya que estamos tapando agujeros, tal vez tengamos que llenar un par más. ¡El último! ¡Finalmente terminamos! ¡Hagan espacio para el equipo de trabajo! ¡Hay mucho por hacer y estamos aquí para eso! ¡Es lo que siempre he dicho! Niños hicieron un excelente trabajo aplanando el lote otra vez. ¡Háganse a un lado! Oye, Ricky, tengo una excelente sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Pudimos tapar el agujero de la tubería con algo más. ¿Ah? ¡Botadura! ¡Gracias! Ningún tornado puede derrotarme. ¡Steel Lawsome! ¡Un tornado y un volcán al mismo tiempo! ¡Es hora de sacar el mega astro cohete planeador manual! ¡Steel Lawsome está listo para el despegue! ¡Steel Lawsome siempre está listo! ¡Imagínate si ese fuera yo! ¡Reggie! ¡Es una emergencia! ¿Una emergencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Un tornado o un volcán? ¿Los dos? ¿Esta es la emergencia? ¿Debo terminar esta cometa para mi proyecto escolar? ¡Esto es como una emergencia! ¡Ah, está bien! ¿Qué le pasa? ¿Qué se supone que una cometa debe hacer? ¿Volar? ¡Correcto! ¡Esta no hace eso! ¡Además quería que fuera rosa! ¡Rosa es mi color favorito! ¡Nada es como el rosa para Toot! ¡Toot! ¡Creo que puedo ayudar! ¿En serio? ¡Gracias, Ricky! ¡Eres el mejor hermano motociclista de todos! ¡Nunca te desaceleres! ¡Nunca te detengas! ¡Está terminada! ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Lista! ¡Lista! ¡Uy! ¡A mi maestra le va a encantar! Bueno, aquí está. ¡Está! ¿Mi cometa está detrás de eso? ¡Esta es tu cometa! Solo la mejoré un poco, como tú querías. ¿Esto es lo que quería? ¡Detente! ¡No estás autorizada para acercarte! ¡Pero eres mi cometa! ¿Por qué mi cometa es mala conmigo? Siempre dice eso. Tranquila. Tienes que intentar volarla. Solo practica. Ven. ¡Mira cómo lo hago! ¡Stil Awesome! ¡A volar! ¿Ves? ¡Tendrás la mejor cometa de tu clase! ¿En serio? Bueno, tal vez si fuera Rosa. ¡Wow! ¿De quién es esa cometa? ¡Es de Toot! ¡Es Zomtata! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Ricky me ayudó un poco. Le vas a poner un spoiler como el de Steel Awesome Thing. ¡Tudo unas luces y un escáner que puedes agregarle! ¡Uy, débit! ¡Fuego en las alas! ¡Se lo ha pintado! ¡No fuego de verdad! ¿Cierto? No lo sé. Creo que ya está muy bien así. ¡Vamos, Toot! ¿No quieres que sea aún mejor? ¡Andando! ¿Puedes ser rosa? ¿Ricky? ¡Hola! Oigan, ¿qué hacen? ¡Yo quiero ver! ¡Por favor! ¡Pasa esa idea! ¡Va a ser fantástico! ¿A mis monstruos? ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Encontré pintura rosa! Tú, vas a quedar impresionada cuando veas tu cometa. ¡Hm! ¡Ya lo estoy! Hay algunos neumáticos de repuesto aquí. ¿Por qué una cometa necesita neumáticos? ¡Toot! ¡Te va a encantar esto! ¡Oye, Toot! ¿Qué te parece esta idea? ¡Un control de lanzamiento! ¡Justo como Steel Awesome! De esa forma, nadie despegará tu cometa por ti. Bueno, ¿esa sería rosa? ¡Le gusta! ¡Hay que construirlo! ¡Listo! ¿Cómo quedó? ¡Listo para el comienzo! ¡Uy! ¡Es como ver una película de Steel Awesome! ¡Sólo que sí está pasando! ¡Prepárense para sorprenderse! ¿Qué te parece, Toot? ¡La maestra va a quedar impresionada! ¡Venente! ¡No estás autorizado para acercarte! ¿Dónde está la cuerda? ¡Oh, sí! ¡Es la mejor parte! ¡Ya no necesitas una cuerda! ¡Puedes volar con él! ¡Justo como Steel! ¡Pero no quiero volar! ¡Se supone que la cometa debe volar, no yo! ¡Es así de sencillo! ¡Mira! ¡Te mostraré! ¡Steel Awesome! ¡Listo para el lanzamiento! ¡Steel Awesome está listo para volar! ¡Woo! ¡Él dijo lo que Steel dice! ¡Toot! ¡Asegúrate de ver esto para que lo hagas en la escuela! ¡Steel Awesome a volar! ¡Steel Awesome a volar! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sigue a Steel! ¡Wow! ¡He hecho cosas impresionantes! ¡Pero esto es demasiado! ¿Acaso es Steel Awesome? ¡Sí! ¡Wow! ¡He hecho cosas impresionantes! ¿Qué hay de mi proyecto? ¡No te preocupes! ¡Regresaré pronto! ¡Rum! Creo que debería regresarle su proyecto a Toot. ¡En un minuto más! ¡Sí! ¡Veamos! ¿Qué haría Steel en este momento? ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuda! Él ayudaría. ¡Eso es lo que haría! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! Hay un bache y no puedo atravesarlo. Es la peor cosa que puede pasarle a cualquiera. ¡Es Steel Awesome! ¡Gancho al rescate! ¡Esa es tu cosa antigravedad! ¡Lo es! ¡Este hiloso me está levantando con su cosa antigravedad! ¡Woohoo! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¡Woohoo! ¡Eso fue todo! ¡Gracias, Steel Awesome! ¡Oh! 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 Steel Awesome vigilando. Siempre que haya alguien en problemas, él estará ahí para ayudar. ¿Dónde está, Ricky? Ups, ¡lo siento! Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, puede haber sido un payaso de circo, pero no, tenía que ser oficial de policía. Es imposible. Aquí el oficial Bunker reportando un código, ¡un código! No hay código para esto, ¡es Steel Awesome! Cuando la ley necesite ayuda, solo observen a Steel. ¡Motor en problemas! ¡Oh no! ¡Debo regresar! ¡Wow! ¡Aquí viene! ¡Ahora! ¿Cómo aterriza Steel? ¡Nunca muestran cómo aterriza! ¡Eso es trampa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ricky! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Árboles! ¿Estás bien, Ricky? ¡Tut! ¿Viste eso? ¿No es perfecta? ¡Va a ser la mejor cometa de tu clase! ¡Supongo! ¡No te preocupes! ¡No está demasiado rota! ¡Podemos arreglarla! ¿No, amigos? ¡Claro! ¡No se preocupen! ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres la cometa? ¡Nunca quise esa cometa! ¡Quería mi cometa! ¡Ja ja! ¡Pero esta es mejor! ¡Ni siquiera es una cometa! ¡No escucharon nada de lo que dije! ¡Ni siquiera mi color favorito! ¡Nada como el rosa para Tut! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Amigos! ¡Tenemos una cometa que arreglar! ¡Sí! ¡Ya sabemos! ¡No! ¡Esa cometa no! ¡La cometa de Tut! ¡Dijiste que querías que fuera rosa! ¡¿Qué más?! ¡No! ¡No! ¡Tienes una cola y vuela muy bien! ¡La diseñé yo misma! ¡Pero mi hermano mayor y sus amigos me ayudaron... ...a construirla! Ahora les mostraré cómo funciona. Retrocedan, por favor. ¡Mucho mejor que la de Steel Awesome! No necesito a Steel Awesome. Ya tengo a mi héroe, mi hermana mayor. ¡Sí! ¡Más lento! ¡Esto no es una carrera! ¡Salto hacia atrás! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y correr! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Esperen, amigos. Solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Oh, está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. Ah, no lo sé. Supongo. Tal vez. Podrías mostrarle la pista de carreras. Oh, ¿corres? ¡Sí! Yo corro. Así que, ¿tú eres el primo de Ricky? Sí. ¿Tu nombre real es Dasher? Porque es increíble. Es más común, sobrenombre. Oh, disculpen, niños. Tengo muchas reseñas de libros que revisar. ¡Ay, qué pasa! ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! Aquí tienes, señora. Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¡Oh! ¿También puede ser mi primo? ¡Wow! ¡Dais! Así que, ¿esta es su pista? Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? ¡A rodar! ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! Oye, eres muy veloz, primo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Asher! Estoy bien ¡Sí, Tarasher! Aquí estoy Creo que me estrellé Golpeé una roca o algo así Y el pavimento estaba mojado ¡Tu primo es maravilloso! ¡Él es muy delante! ¡Él es increíble! Buena carrera, Ricky Sí, lo habría hecho mejor Pero había una ráfaga de viento ¿Alguien quiere ver un salto en el muro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tomaré foto de eso! ¡Ah! 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 Es fácil una vez que sabes cómo se hace ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué tan rápido tienes que ir? ¿Lo harías otra vez? ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece esto? ¡Ah! 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 ¿Qué les parece? ¡Fue increíble, ¿no? ¡Oh! ¿Te dolió? ¡No! ¿Quieren verlo otra vez? ¡Oye! ¡Eso fue increíble! Tal vez puedas hacerlo otra vez más tarde Después de que me muestren el pueblo ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Sí, bien! ¡Zum y fuera! ¡Wow! 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 Ok, pizzas Solo estamos ustedes y yo ¡Hola, Blip! ¡Hola, Ricky! ¡Hola, Ricky! ¿Una de esas pizzas es para mí? ¡Retrocede! ¡Estás haciendo la corriente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo me encargo! ¡Arrum! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Oh! 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 ¡Ah! Lo siento, Blip! No se supone que debería pasar eso ¿Estás bien, chico de las pizzas? Estoy bien Puedo acomodarlas y ver si siguen bien para la cena ¡Oh! ¡Hay mozzarella! ¡Y también anchoas! Encuéntralas de pepperoni y luego pásame las anchoas, por favor! ¡Te veo en la meta, chico de las pizzas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te veo en la! ¡Ah! ¡La llanta de carreras, Blip! ¡Buena, Ricky! ¿Qué fue eso? ¿Quieres decir que tú tampoco sabes? ¡Ah! 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 ¡Hola, Ricky! ¡Salto hacia atrás! ¡No hizo salto hacia atrás! No puedes decir que no al salto hacia atrás Es salto hacia atrás Y es un salto ¿Estás seguro de que estás bien, Ricky? Te notas un poco extraño Eh... Solo estoy haciendo lo que Dasher hace ¿Por qué? Digo... Dasher es increíble y todo, pero... ¡Oh! 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 ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Toot! ¡Yay! ¡Dashe! ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Gracias, Dasher! Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher, ¿qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas! ¡Yo me encargo! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! ¡No puedo hacerlo! ¡Oigan, amigos! ¿Alguna idea? ¡Sí, DJ! ¡Te arriba el edificio! ¿En serio? ¡No puedes hacerlo! Ricky, tienes que rescatarlo. Lo intenté, pero no puedo. No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. ¡Tienes razón! ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Eso es! ¡Hora de hacer zoom! ¡Gancha el rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! ¡Creo que eres mi primo favorito! ¡Amigos motociclistas, vamos! ¡DJ, ayudemos! Ricky, tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos mañana! ¡No hay tarea hoy! ¡Oh, despacio! ¡No es una carrera! ¿Qué pasa, señora Bykley? ¡Oh, no es nada, Ricky! Tomé prestada esta llave de Maxwell para arreglar la fuente del agua. Y olvidé devolvérsela. Y me dijo que la necesitaba a las tres en punto. ¿Qué hora es ahora? ¡Las tres en punto! ¡Ay, no! Será mejor que me dé prisa. Apurarme es lo que mejor hago. Yo puedo entregárselo. ¿Oh, lo harías? ¡Oh, eso sería zoomtástico! ¡Súper es lo que mejor hago también! ¡Una entrega súper rápida, impresionante y súper rápida en camino! ¡Oh! Debería llevarme eso. ¿Por qué tardará tanto Ricky? ¡No siento, chicas! ¡No puedo parar! ¡Voy al taller de Maxwell! ¡Sí! ¡Solo estoy pasando el tiempo! ¿Qué pasa? ¡Lo siento, Blip! ¡Tengo prisa! ¡Esperen! ¿Hacia dónde iba? ¡Maxwell! Te... Traje... Tu llave inglesa. ¡Telma! ¡Volviste! ¿Telma? Nombré a todas mis herramientas. Ella es Telma, la llave inglesa. ¿No acabas de salir de la escuela? Fue una entrega muy rápida. Mi nombre no... Es Ricky Zoom por nada. ¡Hm! Eso me da una idea. Tengo que entregar estas piezas. ¿Podrías entregarlas por mí? ¿Y el señor Hoopler? ¿No suele entregar las cosas por ti? Hoy está mucho ocupado y necesito que se entreguen antes de la hora de cerrar. ¿Cuándo es eso? En cuanto se acabe el tiempo, es mi temporizador de trabajo. Su nombre es Timothy, pero yo lo llamo Tim. Sí, son muchos paquetes. Pero el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas puede hacerlo. Traeré a mi equipo. Por fin, nuestro propio servicio de entrega. Ya era hora. Mi padre y mi hermano llevan años repartiendo. Ahora es mi turno. He trazado en donde tienen que ir todas las entregas. Y he trazado a las rutas más rápidas. Perfecto. ¿Cuál es la primera entrega? Primera entrega es a mamá y a papá en la Plaza del Pueblo. Scootbots, ¡ahora! ¡Ay, no! Ya no está limpiando como antes. Bueno, ordené un cepillo nuevo para barrido. Ojalá no tarde mucho. ¡Guau! Justo cuando lo necesitábamos. ¡Eso sí que es una entrega rápida! DJ, para justo aquí. Loop, lleva los siguientes paquetes fuera de los atajos de la cartera. Voy muy bien. ¡Deja hacerlo a Loop! ¡Garrón! ¡Lups y Boosters! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barrón! ¡Esto es para los Rangers en la honda! ¡Lo tengo! ¡Barrón! ¡Losito Blip! ¡Ay, no! ¿Hacia dónde iba ahora? ¡Aaah! No hay más trabajo por hoy. No podemos arreglar esto hasta que tengamos las tuercas que le pedimos a Maxwell. ¡Ay, si tan solo tuviéramos esas tuercas ahora! ¡Barrón! ¡Uf! No exactamente dónde lo queríamos, pero justo a tiempo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Si tan solo tuviera un sándwich! ¡Vale la pena intentarlo! ¡A trabajar! ¿Hay algo más rápido que las entregas rápidas de los amigos motociclistas? No hay razón para apresurarse. Me gusta tomarme mi tiempo. Hola, Don. Día precioso, ¿no? ¡Oh! Un día nunca puede ser demasiado lindo. Siempre lo digo. Lo acabo de decir ahora, por ejemplo. ¿Tienes una entrega para nosotros? Está marcado como frágil. Así que puse mi envoltura de burbujas extra suave. ¿Mmm? Tengo que mantener esto alijado de tú. ¡Barrón! ¡El temporizador Tim se está agotando! ¡Vaya! Al que tiene prisa, aquí tienes Helen. Creo que iré a ver si puedo ayudar. ¡Óltimo paquete entregado! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Uf! 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 ¿Ya terminaron? No puedo creer lo rápido que fueron y lo hicieron antes de que Tim se agotara. ¡Eso fue fácil! ¡Uf! Solo voy a tomar una pequeña siesta. ¡Tengo que enfriar mis neumáticos! ¡Me duelen los resortes! ¡Scootbot masajes! ¡Papá! ¡Hola, amigos motociclistas! ¡No somos amigos motociclistas! ¡Somos el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas! ¡Oh! ¡Buen nombre! Tal vez necesite uno como ese. ¡Como sea! Supongo que ibas tan rápido que no te diste cuenta cuando esto cayó. ¿Se nos cayó uno? ¡Es para la señora Bygley! ¡Tenemos que llevárselo ahora! ¡Sí! ¡Pero recuerda, Ricky! ¡Hacer el trabajo rápido está bien! ¡Pero es más importante hacerlo bien! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Entendido! ¡No hay mucho tiempo, Tim! ¡Es tiempo de hacer su... Scootio, ¿cuál es la ruta? ¡Todo derecho! ¡Sobre el puente! ¡A la derecha! ¡Entendido! ¡Barrrump! 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 ¡Tenemos que ir más rápido! ¡No! ¡Phil! ¡Nunca voy a salir de este puente! ¡Debería ir despacio! Es más importante hacer bien el trabajo. Pero para el servicio de entregas rápidas de los amigos motociclistas, hacerlo rápido es hacerlo bien. ¡Entregas rápidas de los amigos motociclistas en camino! ¡Hola! ¡La entrega más rápida garantizada! Bueno, es verdad que fue rápido, pero quedó más arriba de lo que esperaba. ¡Se está resbalando! ¡Si cae desde esa altura, se romperá! ¡Yo iré por él! ¡Poder de propulsores! ¡Luxi Booster, vamos! Es demasiado poder de propulsores. ¡Scoot Bugs, ahora! ¡No alcanzan el paquete! ¡Ricky! ¡La envoltura extra suave de Don Copla! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Muy bien! Extra suave. ¡Muy útil! Sí, sí, sí. Gracias, señor Pupla. Aquí está su paquete, señora Bikeley. Sano y salvo esta vez. ¡Oh! ¡Ricky! Lamento la tardanza. Lo intentamos. Está bien, Ricky. Me alegro mucho de tenerlo entero. Las entregas rápidas de los amigos motociclistas hacen su trabajo bien. ¡Oh! ¡La envoltura! ¡Extra suave de mi papá, Don Hoopler! Tengo que alejarlo de esas cosas. ¡Sí! ¡Sí!